¡Suscríbete al canal! 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 La sombrilla. No, de lo que yo fui el de la idea, yo me merezco las dos sombrillas, fíjate. Toma, pues. Da, démosle. Vamos. Va. Ve, si no te ha visto nadie. Bueno, porque estamos bajo un carajo de las buenas. Mira, este, sombrilla te voy a alivianar con una, va, porque nos ha costado. Sí, gracias. Pero enrollala bien. Y mira, quiero que me hagas un bajo. ¿Qué? No, si te pregunta mi mamá, ya sabes, va, charro. No, mejor, ya sabes. Y mira, ve, cuando tengas otra pensada de ir a otro lugar, avísame, que yo sabes que te hago barra. Yo te aviso, yo te aviso. La cosa es que nos hagamos de nuestra seriecita, pues. Sí, porque no vaya a ser que por aquí nos vea alguien, pues. Entonces, yo digo que es mejor darle ya. Pero mira, para que no nos vean juntos y no vayan a decir una cosa, dale vos para arriba y yo le voy a dar para abajo. Va, chibu, nos guachamos entonces. Ahí estamos, ahí estamos. Ya viene, mamá. Ah, qué bueno, dijo. Y a trabajar barra, pues. ¿Ah? A trabajar barra. Ah, no, hombre. Es que allí Luis me la ofreció la bomba. Yo le dije que estaba buena y me la traje. Ah, te la regaló. Ah, sí, me regaló una sombrilla también. Ay, ese señor. Sí, buena gente. Ah, sí, hombre. Es que como está bañado en plata, hombre. Me regala cualquier cosa. Y ya me cae bien porque bastantes cositas te he regalado, ¿verdad? Ah, sí, pero este, ya yo creo que esta es la última cosa que me regala, hombre. Sí, ya me regaló bastante, ¿verdad? Sí, ya bastante, pero seguro que le cae bien. Eso es lo más seguro quizás. Ah, qué bueno. Sí, mamá. Este, voy a, mire, este, la voy a dejar por aquí un ratito. Ah, bastante bien. Este, tenga esta sombrilla, yo le, se la, bueno, no se la pedí, pero él me la regaló allí y como ya viene invierno, hombre, para que le sirven algo. Ah, también para el sol. Sí, mamá, mire, por aquí voy a dejar, este, la bomba. Voy a ver si, si voy a hacer un mandadito yo por ahí, ya voy a regresar. Oiga, este, hay, hay, quédese en lo que estaba, pero fuera bueno que si me la, puede entrar, mejor entre la bomba. ¿Lo voy a entrar? Entre la mamá. Ajá. La sombrilla también. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, disculpe, este, ¿no está Paquito? No, fíjese que no está. Pues, me da mucha pena, fíjese, pero tengo que decírselo. ¿Qué pasó? Es que, fíjese que su hijo me trajo una bomba, no solo él. ¿Cómo? Con otro muchacho, una bomba de fumigar. ¿Cómo que se lo trajo? Pues, me la robó. ¿Qué? Yo la tenía detrás de mi galera. No, hombre, no. Mi hijo no es de esos. Usted tal vez, piensa así. No, mi hijo no es de esos. Mi hijo no anda regalando nada ajeno. La verdad la comprendo, es su madre. Tiene que defenderlo. A mí, lo que él me dijo, que usted le había regalado una bomba, si lo trajo. ¿Y qué le había regalado? No, hombre. ¿Y por qué viene a decir ahora que él se lo ha robado? Yo no le he regalado nada, señora. No he regalado nada. Incluso, a mí me dijeron que él las traía. Entonces, yo por eso vengo con... Es que sí, lo trajo, pero a mí así me dijo. Pero lo que me traen, ¿por qué viene a decirte que mi hijo no roba nada? La verdad no vengo a ofenderla. Yo solo quisiera saber si la tiene aquí, porque son dos bombas. A ver si el otro amigo se llevó la otra o qué. Es que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Es que él eso me dijo. Pero igual, yo... Es que mire, ¿la trajo o no la ha traído? Sí, ahí está. Ah, pues la verdad. Yo está marcada, las tengo. Yo las conozco bien, pero yo no le he regalado. No le he regalado nada a él. Bueno, entonces, como usted está diciendo que es suya y que él se lo ha robado, ahí está. Se la voy a devolver. Va, y hay disculpen, yo no... Le voy a hablar con todo respeto sin ofenderla. Pero no quiero que se lleve un blunder mencionando que es ladrón. No, no tenga pena. Yo solo lo que le digo que lo aconseje. Se ve que es un buen muchacho. Lo puede sacar de esos que anda ahorita. Bueno, se lo voy a regresar. Está bien. Buenas tardes, niñadora. Buenas tardes. Buenas. Ay, yo tengo que decirle algo. La verdad es que me da bastante vergüenza, pero me había la obligación de venir a decirle esto. Porque sucedió algo que, bueno, no sé si usted se ha dado cuenta que se metieron a mi casa los ladrones. No, no me lo he dado cuenta. Ay, sí, hubiera que me robaron un montón de cosas y por ahí, pues, los vieron los vecinos. Entonces ellos me dijeron quiénes fueron. Ay, no, no me da pena decirle esto. Pero me dijeron que uno de ellos fue Paquito, su hijo. Entonces yo lo primero que hice fue hablarle a mi esposo y él me dijo que llamara a la policía. Que, o sea, él era lo único que podía hacer para recuperar a mi esposa y ya teniendo una pista más o menos de quiénes habían sido. ¿Y a usted qué le perdió? Mire, lo más importante porque es un joyero que me mandó mi esposo. Es bien lindo. Es como una cajita de un tamaño más o menos así, como negrita con plateado. Algo así es el color. Y, pues, yo dije, le voy a ir a preguntar. Tal vez lo encuentre a él, pero por lo que veo no está aquí. No está. Mire, sí, en realidad sí trajo esa cajita. Pero como hay quien dice que tiene novia y dice que le dijo que le iba a dar eso, porque lo ama. Entonces que le iba a dar eso, pero la verdad, sí las trajo. Mire, yo se lo voy a entregar, pero por favor, por favorcito. Dile a su esposo que no llame a la policía. Porque si usted me los entrega y ya no hay más problemas, o sea, lo vamos a dejar aquí. Mire, yo lo voy a aconsejar y sí le voy a entregar sus joyas. Sí, yo creo que, así como me ha dicho, yo creo que esos son. Y ya, 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 disculpe, oye. Sí, muéstremelo, a ver si es ese. Ya, lo vea. ¿Se lo vea este? Sí, ese es. Ay, ojalá que esté todo. Ay, mire, pues. Ay, sí, aquí están los llaveros. Mira, ahí están mis nombres. Sí, sí, sí. Sí, pero espero que esté todo aquí. Y hay muchísimas gracias entonces. Y aquí, ¿qué queda esto? Bueno, pues si no, ya no lo voy a pedir, por favor. Gracias, adiós. Adiós. Ay, no, me convertí a mi hijo. Y yo tuve la culpa porque él fue gustando cuando le decía que le quitaran al papá el dinero. Y es que el teléfono de una vez y todo. Ay, no, en lo que lo convertí. Mamá, ¿ya viene? ¿Ya está el cafecito? Sí, ya estuvo, hijo, pero antes de todo, quedo con vos, hijo. ¿Qué pasó, mamá? Ay, hombre, qué vergüenza la que ha pasado. Ah, vergüenza de qué. Solo ahora, solo ahora, hijo. Han venido dos personas. El señor, el que me dice que te había regalado la bomba y una. Ajá, él. El señor vino y me dijo que no te la había regalado, no, que vos te la habías robado. Hijo, ay, qué pinda. Y después, el mismo día, vino la otra muchacha que me dijo que se le había metido a la casa y que le robaron una joya. Y que, las que me dijiste que es la novia. Entonces, yo se las tuve que dar. Una gran vergüenza que haya pasado. Pero mira, hijo, yo quiero que te dejo de manera de no seguir, aunque yo fui la culpable. Porque cuando, mira, tu papá, después que ya nos siguió en sus pisos, nos hizo esta casa y nos dejó bien bonitos. Pero yo tenía la culpa porque cuando él llegaba, le quitábamos el pisto y yo te decía que lo fueras a bolsear y todo. Pero nunca, el mismo que te iba a gustar tanto ahora, sí, yo me siento culpable. Pero mamá, este, es que no sé, en serio me siento, me siento bien mal por haberla hecho pasar esa vergüenza y discúlpeme mamá, voy a tratar la manera de ya no hacerlo, oiga. También vos perdoname, dijo, porque yo fui la culpable de haberte metido esa en la mente. Sí, mamá, yo lo sé. Sí, te doy la culpa, pero sí, ya no, ya no, porque me dijeron que hasta la policía yo me voy a traer, yo no quiero. Ah, pero, pero, no la ultrajaron ni nada. No, 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 solo me vinieron a decir eso y yo les entregué sus cositas y yo no quiero que ande en eso. Discúlpeme mamá, en serio, discúlpeme mamá. Discúlpeme mamá, en serio, discúlpeme mamá, en serio, discúlpeme mamá.